Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos a un nuevo vídeo. Señoras y señores, Luis Enrique ya ha dado la convocatoria para el próximo parón de selecciones. Ya sabéis que esta próxima semana hay parón de selecciones, esos parones tan incómodos que entorpecen la Champions, la Liga y todo lo que pase por encima, pero hay que decir que es el último parón que hay antes del Mundial de Qatar, que se juega ya sabéis en noviembre. Así que es una lista muy importante, muchos de los nombres pueden ser definitivos de cara al Mundial, salvo que evidentemente luego pues pase lo que pase, que haya lesiones o cosas extrañas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver los nombres, señoras y señores, vamos a leerlos, cuáles han sido los convocados por Luis Enrique y luego ya me decís si os parece bien la convocatoria, si os sobra alguno, vuestra opinión, como siempre, ¿vale? En portería ha llamado a tres hombres, que son Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, son los tres hombres que ha estado llamando últimamente, o sea que ahí no hay novedad. En defensa, Pau Torres, Jordi Alba, José Gallá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Azpilicueta y Dani Carvajal. Me llama la atención que de estos nombres, casos como el de Jordi Alba, que no juega absolutamente nada en el FC Barcelona, Eric García, que bueno, ya estamos acostumbrados a que lo llame a pesar de que no juega prácticamente casi nunca, Dani Carvajal, que está en un estado de forma absolutamente lamentable a pesar del buen estado de forma del Real Madrid y bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, la verdad. En el centro de campo tenemos a Busquets, Rodri, Pedri, Coque, Gabi, Carlos Soler y Marcos Llorente, de todos estos el único que no juega habitualmente es Carlos Soler, que se ha marchado al PSG y no juega nada. En la delantera tenemos a Pablo Sarabia, Nico Billiams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Ferran Torres. De la delantera, bueno, pues hay bastantes nombres que no terminan de coger minutos en sus equipos. Caso de Sarabia, Marco Asensio, Ferran Torres, que chupan banquillo con bastante asiduidad, pero bueno, sobre todo en el caso de Sarabia y Ferran Torres, normalmente han dado buen rendimiento con la selección española. O sea que a pesar de que no jueguen en sus equipos, pues en la selección siempre dan buen nivel, ¿no? Eso es lo que se puede decir. Me gusta que haya llamado a Nico Billiams, que es un jugador muy interesante, la verdad. Es para mí el hermano bueno, jugador con mucho talento para el dribbling por la banda y bueno, pues le puede dar chispa, ¿no? al equipo. Borja Iglesias, no sé si había sido convocado alguna vez, no me suena la verdad, pero yo creo que el chico estaba pegando patadas voladoras a la puerta, ¿no? de la selección y la ha conseguido tumbar, ¿no? y la ha conseguido tumbar. Así que me alegro muchísimo por él de esa convocatoria y por lo demás, bueno, pues Jeremy Pino es un talento extraordinario. Morata, bueno, va siempre, haga lo que haga, o sea que es un hombre que no te lo puedes quitar de encima y bueno, pues ahí queda la lista. La verdad que Luis Enrique, ya lo hablamos ayer, es un seleccionador diferente, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver este rinde bien, lo llamas, este rinde mal, no lo llamas, ¿vale? Esto es lo que estamos acostumbrados a ver en las selecciones. Pero Luis Enrique es un hombre que tiene una idea en su cabeza, ¿vale? Él tiene un estilo de juego en su cabeza, plasmado y llama a futbolistas que jueguen o no jueguen en sus clubes van bien para ese sistema de juego que él quiere emplear. Entonces puede ser que haya futbolistas que estén rindiendo mal y los llame. Y futbolistas que estén rindiendo mejor y no los llame. Simplemente porque considera que esos futbolistas no van bien para ese sistema que él quiere emplear en el campo. Es así, ¿no? Y la verdad que me parece bien, me parece bien que lo haga de esa manera. Porque si él tiene una idea de fútbol clara en su cabeza, pues tiene que llevarla a cabo con los futbolistas que le vayan bien para esa idea. O sea, no vas a jugar al poste bajo en el baloncesto con hombres bajitos, ¿vale? O vas a jugar a tirar triples con tíos que tienen la muñeca de piedra, ¿vale? No tendría sentido. Entonces, pues me parece muy bien la idea de Luis Enrique a tope con él con sus listas y animar a tope a la selección española a ver si logramos un gran éxito en el Mundial de Qatar. ¿Qué os parece la lista? Repito y reitero, ¿qué hombres os faltan? Ya sabéis que hay hombres que dan la sensación de que podrían venir bien a esta selección para ese estilo de juego y aún así no los llama. Caso Yago Aspas, no sé si es que tiene algo personal contra él. Podría ser porque Luis Enrique es así, ya lo conocemos. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, señoras y señores. Os deseo a todos una feliz Navidad y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!